DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Hola amigos y amigas de Hormiga TV, les habla Juan Alarcón y les comento Meta anunció que las aplicaciones de sus gafas MetaQuest 2 comenzarán a experimentar mejoras de rendimiento gracias a una actualización de su software, puesto que su GPU será un 7% más potente que actualmente La compañía indicó que sigue trabajando para mejorar las herramientas y la experiencia de los desarrolladores y que, gracias a ello, estos pueden mejorar el rendimiento de sus aplicaciones y la calidad de los píxeles Este incremento se traducirá en una mejora de la capacidad para aprovechar una mayor densidad de píxeles sin reducir la resolución de los gráficos y con el objetivo de alcanzar una mayor velocidad de los fotogramas De esta manera, mejorará el aspecto visual de las aplicaciones sin sacrificar la calidad de su resolución Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este Por acá, por Hormiga TV Porque necesitas más, conéctate con 4GLT El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel Digitel presentó la nota del día Digitel presentó la nota del día